Bienvenido, este es tu radio, tu música ¿Estás escuchando tu radio, tu música? Bienvenidos una vez más a un podcast de tu radio, tu música Esta vez acompañado de dos personas que van a debutar en radio Y van a estar con nosotros que es Sergio y David El día de hoy estaremos debatiendo sobre anécdotas Más que todo sobre anécdotas profesionales y anécdotas que hayan pasado A lo largo de sus trabajos, también pues de sus carreras Por un lado tenemos a Sergio que es chef Y por otro lado tenemos a DJ D-Tech O más conocido como nosotros, nuestro parcero David Así que saludemos directamente a nuestros invitados Sergio, bienvenido a tu radio, tu música Buenas tardes, ¿cómo están? Para mí pues es muy cool estar con mis amigos Y haciendo esto que nos apasiona Y sobre todo a Juancho que sabemos que le gusta mucho Le gusta mucho el micrófono de cuero Y te vas a DJ D-Tech, bienvenido DJ Y también DJ reciente de tu radio, tu música Que nos acompañará también todos los viernes Con muy buena música, no solamente electrónica También de diferentes géneros que él toca Bienvenido D-Tech Hola, muchas gracias por la invitación La verdad muchísimas gracias a todos Hace tiempo no estoy en una radio, en una emisora Vamos a transmitir nuevamente Y pues bueno, esperemos que les gusten las anécdotas que nos pasan Y pues digamos que si son DJs También se pueden reír con las anécdotas que le pasan a uno Y también son familiarizados con las anécdotas de uno Pregunta rápida, así como para iniciar ¿Es difícil ser DJ en Colombia? D-Techo, es fácil para los que quieren iniciar Pues van a trabajar en Rappi Ya podemos imaginar más Ya es un Rappi tendero ahí Tiene la cerveza ahí, mejor dicho Así que Rappi se la acaba, ¿cierto? Bueno, sí porque usted dirá ¿Hay que estudiar para ser DJ o no hay que estudiar para ser DJ la realidad? Y más que eso, pues, ¿cómo es el tema en Colombia? Bueno, sí, básicamente sí Hay que estudiar para ser DJs Aunque también hay DJs empíricos Digamos que hay empíricos que son antes mejores que un DJ profesional Normalmente pasa, ¿no? Sí, pasa, pasa bastante O sea, por lo general siempre pasa que Una persona que es empírica Siempre va a superar al profesional ¿Qué se estudia para ser DJ? Pues básicamente digamos los tiempos Digamos que tanto los tiempos Sino, digamos, como el consejo Como si tú te das cuenta de la música Tiene unos ciertos contenidos No, no, pero ¿qué carreras? Digamos, si yo quisiera ser DJ Le digo, DJ D-Tech ¿Dónde puedo entrar a estudiar para ser DJ? O sea, ¿qué universidad me enseña a ser DJ? Bueno, hay academias Bueno, había enseñado muchas buenas Pero no, hay academias DJs certificadas Digamos, hay una que me gusta bastante Que es la DJ Academy Que acá en el Norte es muy buena DJ Academy Entonces me parece excelente Al igual que la DNA O sea, hay muchas escuelas DJs Igual que próximamente pues va a ser productor O sea, vamos a tener a la DJ Academy Un aplauso aquí, por favor Producción Uy, aplausos para D-Tech Muy bien, muy bien Ya va a salir de rap ¿De qué tipo? Pues el productor de rap El primer himno de rap Y lo va a hacer el David El primer himno de rap ¿De qué tipo de música? No sé, estaba pensando Más que todo También por el género electrónico Con productor de música electrónica O de pronto crossover Pero si yo sigo así Electrónica ¿Cómo se ve? Electrónica Y electrónica En el queso crossover Eso ya no da ¿Será? ¿Será? Hay lugares que Hacemos solamente aquí en Bogotá En Colombia Un día No, o sea, ya se convirtió Otro día Ya es como rap Más bien Yo creo que ni rap Todos los que suben A pedir monedas A toda la milenia Terminan en cuadrafecha O sea, ya mezclan Sí, ya con D-Tech Uy, quién es Aquí en estos momentos Gallo Larga Nosotros conocemos Hace 15 años Más o menos Por ahí 14 años Un hurbo de tiempo Un hurbo de tiempo Sí, entonces La ventaja es que Aquí hay confianza Por ese lado Sergio, yo quería preguntar También en la misma tónica ¿Es difícil o fácil Ser chef en Colombia? ¿Por qué es chef? Sí, chef Hay que Diferenciarlo Diferenciarlo Porque con él no se sabe Ah, ok Bueno, explícanos entonces ¿Es carne de mercado? ¿Usted sabe qué usa? ¿Qué carne de mercado? No, pues carne Lo que pasa O sea, la carne Es la carne Es cierto Es un 83 Productos calce Son los mejores productos Uy, publicidad No pagada por ahí Es salvador Esa publicidad Pues es que ¿Sabes qué? Lo que pasa Que aquí en Colombia Bueno, yo creo que De pronto Países de Sudamérica También tienen ese No sé llamarlo Si es un problema o no Pero es que hay mucho Empídico, ¿sí? Entonces son carreras Que les importa A las empresas Pagar un sueldo Más no un conocimiento Sino Si yo puedo dirigir Una cocina Independientemente Que haya estudiado O no Pues eso es lo que Vale la pena Para las empresas Entonces sí es complejo Ser chef en un país Donde Si hay una persona Que estudió O invirtió plata Y hay otra persona Que lleva 10 años Haciendo lo mismo Pesa más Lo de 10 años Que lo que uno Se formó O invirtió Entonces sí es complejo ¿Es que sea No muy bueno? Ajá O enganchado O tener conexiones Para uno de pronto Bueno Uno como chef ¿Cómo sabe Qué se ve cocinar Y qué no se ve cocinar Y cómo se ve cocinar A qué punto Y todo eso No pues para Hay que estudiar No pues para No pues para Estar preguntando Obviamente Margot Tiene su ciencia Claro Pues obvio Pues primero No pues obvio Es el sentido Digamos que Ahí la escuela Sea que usted pague Escuela O entre a un restaurante Empíricamente Pues usted le va a enseñar Un tipo de cosas Qué ingredientes mezclar Salsas bases Tipos de arroces Tipos de salsas Y ahí basado en eso Se ya empieza a meterle Lo que pasa es que La cocina es un Yo creo que la cocina Y la música O lo que tiene que ver Con el arte Es muy parecido Porque es de crear Usted con la comida Puede crear Tiene a partir de tres ingredientes Usted puede hacer Un curvo de recetas Usted con tres No sé Tonalidades Creería Con tres De ahí sale una música De ahí sale una canción De ahí sale Horrítimos O ritmos Sí Con muy poco Usted puede crear Pero la música Es creación Constantemente No es Digamos Diferencia de las leyes Usted estudia derecho Y eso es de PAPA O de AAB Tiene las mismas reglas Y eso no cambia Mientras que La cocina El arte La música Todo el tiempo Tiene que estar innovándose De hecho También hay vintage Se trae cocina antigua Y la La moderniza La moderniza Cambia recetas Cambia Esa es tendencia Ahorita Tendencia Y por ejemplo Digamos Hay unas empanadas De ajiaco ¿Cómo se hace eso? Pues usted Saca el ajiaco En vez de decir Cómo explicar la empana Haga la empana Y nos saca No Y venga el podcast lleno Y ahí se le explica Qué hizo el almuerzo Los ingredientes Hago eso Y le traigo los sobrados No pero mire Es interesante Lo que dice Sergio En el sentido De que A pesar de que Supuestamente A medida que Avanzando el tiempo Uno va viendo Cosas modernas Pues lo vintage Prevalece Antes Antes me equivoco De que existían Los grandes chefs Estaba la cocina Tradicional Que viene siendo Pues las casas Donde Y ahí sale Lo De hecho La cocina colombiana Es muy de origen Es muy Muy bueno Digamos que también Eso pasa Con la música O sea Me parece que es interesante Ese tema Porque Digamos que Viene la Retrowave Entonces viene Otra vez los ochentas Y le mandan sonidos A la electrónica A la electrónica Entonces salen canciones Que uno dice Uy O sea Yo no sé Esa canción Pero es antiguo Es retro Es vintage Y le meten Buen ritmo O dos Tres tonalidades Que cambian Y otra vez Vuelve y suena Si o sea Es coger lo que ya está hecho Y lo van a organizarlo Y tener Ya Tenerse diferentes Pero si es complejo Es complejo Ser chef en Colombia En Colombia En ese sentido Para iniciar directamente Entonces con el debate También se podría decir Que el empírico Le ganaba Le estudia O en la parte del chef Si ya Si usted tiene un título Ya tiene un trabajo asegurado En cambio Usted es empírico Ya es muy jodido Pues lo que pasa Es que teniendo un título Eso es como todo en la vida Con un título La empresa lo vuelve A uno más creíble No es lo mismo Llegar una vez Yo quiero ser chef De hecho En el último Esta es una anécdota Les voy a contar Sí Ahorita estoy trabajando En un colegio Soy chef de un colegio Se llama Evergreen School Por el chino Policidad no paga por eso Exactamente Y eso fue chistoso Porque el man era publicista Pero llevaba como 15 años En esta vuelta Entonces el man tenía conocimiento Pero no era titulado Yo sí soy titulado Entonces al comparar Las hojas de vida Pues no Pues es un chef titulado Pero la experiencia del man 15 años en colegios Pues yo llevaba hasta ahora 4 años en colegios Llevo más tiempo cocinando Pero 4 años en colegios O sea era experiencia contra estudio Exactamente Y ahí que ganó Pues el man Pues el man Pues el man Ahorita no pasa Porque el man le dio un infarto Y no fue El segundo plato El man rechazó la oferta No El man Nos hicieron una prueba Primero Y nos reunieron a todos ¿Qué clase de prueba? Por eso Y primero era como ¿Tienes que agarrar el satichón o qué? No por eso No Y fue cuando llegaron Y dijeron bueno Primero era como la entrevista Y después Era la prueba campo Y la prueba campo Era usted vaya a la otra sede Porque aquí son dos seres Y mátense en cocina Hagan dos platos Costéenlo Y votan ¿Cuál es el mejor? Y entonces me le paré al man ahí Y el man era todo Ya era un señor Ya era un señor ahí Todo Hicimos los dos platos Pero no Pa' ir Lo borramos Lo borramos En el postre En el postre Lo acabé Y en Y en la salsa de la carne Lo terminé de matar Sí claro Porque El man hizo Iba a hacer un tiramisú En media hora O sea Eso no le da nunca Y yo monté Hicimos la comida de origen Hicimos unas bananitas A la crema Con queso Y una Sí Como unos crepes Y con eso Le puse esencia de coco Le puse leche de coco Y un helado frío Y la salsa del pollo Le hice una salsa de maní Y el man hizo una salsa De champiñones Pues eso es normal O sea Como tipo Masterchef Exactamente Y pasaba Y pasaba Un plato Versión colegio ¿No? Brutal Brutal ¿Qué está el rector ahí? No Manos arriba Yo se acogí al tiempo Y se acogí ahí Y escuchó Usted ¿Qué se hace los pantalones? Pasaba el rector Y usted quedaba a montar Y yo No el rector ¡Oh! 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 Primero la prueba La verdad Y fue el más bueno Viene el examen Era el de rodillas Entra todo Y yo ¡Uy! No venga ¡Oh! Y se es triste ¿No? Qué locura Y ahí Y ahí pasé Entonces el man pues Pero entonces ¿Qué es lo que pasa? Que el man poder Tiene mucha experiencia Sí Pero a mí me dieron Tips en cocina De hacer salsas Más Más pro Entonces Ahí es donde uno Empieza a balancear Que para mí Es mejor El académico Que el empírico Porque Nunca nada La experiencia Le puede ganar Obviamente Si no le apasiona Este cuento Sí A alguien que se Le mete a la academia Y ahí Porque en la academia Hay mucha experiencia también Hay muchos profesores Muchos chefs Que le enriquecen a usted Todo el tiempo Entonces cuando usted Ya va a montar eso Usted ya tiene en la cabeza Las técnicas Mientras que un empírico Y eso es otra Otra anécdota También en otro restaurante Que trabajé El man venía a Harry Sazón Se llamaba Jason El man era un animal El man venía a Harry Sazón Para los que no conocéis Es un restaurante Muy popular De Harry Sazón Que es un chef En Colombia Y el man es muy bueno ¿Es Club Colombia creo? ¿O se llama Harry Sazón? No Harry Sazón Y el man venía a Harry Sazón Y nos encontramos En ese restaurante Que no voy a decir Pero es una puta mierda Que en la 93 Se llama Gato Negro Publicidad No paga por cuatro Entonces Y el man llegó Y yo era ahí jefe de cocina Y empezamos a hablar Y el man era muy bueno Pero no se sabían Los nombres de las técnicas Decía Ah yo me hice hacer Esa salsa Y yo decía Ah si esa salsa es bacana Pero ¿Cómo es? No, no sé Yo le decía Ah no Eso se llama un bisqué O eso se llama Una de miglas tal Y porque yo ya tenía El conocimiento Y el man sí sabía hacerla Pero no sabía Cómo se llamaba Técnicamente Entonces yo sí creo Que es la Ahí está la diferencia Exactamente Entonces Usted en una entrevista No puede decir Yo voy a hacer una salsa Ah porque la aprendí a hacer así A que le diga No eso es una de miglas Con una reducción de vino Porque eso es así 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 Que es lo que se le enseñan En la academia Para mí la academia Es más que De cualquier cosa Porque la experiencia Usted la adquiere Pero no se adquiere La academia Entonces Bueno Eso por el lado del chef Vamos que entonces Por el DJ Oiga Interesante porque Lo que le digo Mucha gente estudia Gastronomía Y cree que ya Voy a estudiar gastronomía Y allá Me hago amigo De un chef bien duro Que me enseñe Y después me he invitado A un restaurante Yo como todo Yo como todo O sea Siempre es complicado Y lo que dice Checho Y en ese caso Lo que dice Checho Si va a importar Mucho más la academia Que ser empírico Por ese lado A diferencia que yo creo que Lo que comentaba al inicio DJ DJ Era diferente En la parte de DJ Pues él tiene un plus Y es que tiene La cola grande Ah Ya Entonces Le gana Le gana Le gana Le gana Le gana Le gana Hay que tener en cuenta Que es como medio raro Entonces el mal Le gana Lo que sea Es como rarito Pero bueno No sé como Cuéntenos su Alguna mini biografía Bueno ¿Una anécdota? No Mi biografía Primero Para que la gente entienda ¿Quién es DJ Dite? Bueno ¿Cómo nació el gusto por La música? ¿Cómo nació el gusto de la música? Bueno Me encantó que me lo acabe Bueno Me gusta Corte y corte Si es que está como Manilargo Con eso No Bueno ¿Cómo empezó? Empezó Pues el gusto musical Como a todos les gusta el gusto De la música Obviamente Pues yo dije No pues Quiero Quiero tener algo más Como un plus más De que Pues Digamos Irme Un poco más allá De Solo más De escuchar música No pues Hombre Tengo que hacer algo Y empecé a mirar Claro pues Ahí empezó Y esto Pod Van Dyke Todos esos Digamos que para mí Son como personas Que me han Me han dicho Como tus ídolos en la música Sí algo así por así decirlo Son ídolos Entonces digamos Dije Venga yo quiero ser Desde pequeño Dije no Quiero ser como ellos Entonces ahí empecé Entonces digamos Ahorita como dije al principio Digamos ahorita Más adelante Sí Hago el curso De producción musical Que sea el que Yo quiero hacer Obviamente digamos Ahí Como productor musical La Una escala más Una escala más Bastante claro Ok Ok Listo Por el lado de Ya como lo profesional ¿Cómo te ha ido En ese sentido? ¿Qué Encontronazos O qué Obstáculos Has encontrado? Y bueno Lo que comentábamos Si le da mucha más prioridad A uno que otro Es importante estudiar O etc Bueno Como la experiencia ¿Cómo es el mundo Dentro de un DJ? Exacto ¿Cómo es la vida de un DJ? Un día de un DJ Cuando usted va a hacer un toque Cuando la gente que conoce Los empíricos O cuando usted llega Y empieza a afogiarse Con otro man Y que el otro man diga ¿Es muy celoso ese círculo? O sea ¿Son como muy envidiosos? ¿O son como Hey parcero? O son como El círculo de cocina Es muy celoso No se suelta muy fácil Digo Eso es como todo Es como todo O sea Todo tiene celos ¿Sí? Digamos Si tú le embarras En algún momento Porque yo sé Que todos los DJs Embarramos en algún momento Estamos tocando Y la embarramos En algún momento Hay veces que la gente Se da cuenta A veces que no se da cuenta Entonces al momento Es que obviamente Digamos uno la embarra La gente va a decir No que ese DJ es malo Que no sé qué Entonces siempre va a ir Va a ser Como esa tierra Como el encontronazo Exactamente Entonces digamos Que más de uno Trata como De opacar El nombre de otro Y así Pues digamos Que también Pasa bastante eso Y pues Digamos que es Pues muy maluco Porque digamos Si uno necesita ayuda De otro Pues Para que le pase eso Es pesado ¿Qué DJ aquí en Colombia Admiras en Colombia? O que deseaba alguien Que uno conozca Y diga No, este hermano es Sí, sí O yo digo No, le da la talla DJ DJ No, digo Que todos los DJs Digamos Si todos somos buenos En lo que hacemos Pero no hay un estandarte Aquí en Colombia Donde diga Uy, manita Aquí está un top Por ejemplo Si uno va a Europa Uno dice No, sé En su época Antes de que muriera Avich O algo así Dependiendo Si lo ves En tendencia Como Actual O en la historia En lo personal En la historia Para mí El mejor DJ de Colombia Ha sido Julio Victoria Es que eso depende También lo que dice Pero como es Avichi Avichi Creo que es Avichi Creo que es Avichi Es doble C Pues si lo decimos En italiano Sí, es Avichi Pero pues estamos Aquí en Avichi El Avici El Avici El Avici El Avici Pero Ah, bueno Y bueno Entonces Digamos que Parceros que tú tengas Que tú digas Como bueno Acá hay un gremio Si es un gremio amistoso Al DJ Porque es que un gremio Es muy individual Solo hay uno Si me hago entender Por fiesta Hay uno Por decirlo así Digamos que Eso depende Entonces digamos Que el gremio Es como muy Sí, exacto Digamos que Eso Vuelvo y lo digo O sea Eso dependiendo Porque digamos Al ser un buen Digamos como Un buen gremio Como tú lo dices Sergio Sí Es digamos Como que también Es como Contraproducente ¿Por qué? Hay veces hay gente Que dice No Este man Vea Este man Muy malo Que no sé qué Pero este man Que es todo Crecido Que no sé qué Y sí No digo mentiras Hay DJ Como hay de todo Hay gente que se cree mucho Que se cree por Digamos Tener un talento Bueno Y nada Que la gente Pues dice Hombre Este man Es bueno Se le sube tanto el ego Sí, exacto Se le sube tanto el ego Que Hombre Ya Como que se le olvidó Desde donde vino Claro Entonces digamos Que ahí se empiezan Como que a veces A ver roces Y como digo Si uno lo embarra en algo Y decir No, este man es muy mal O que no sé qué Entonces pasa bastante eso O sea Como todo Digo yo Ok, ok O sea Depende mucho de O sea De cada fiesta Por así decirlo Si cometes un error En una fiesta Que has marcado Para siempre Y ya hasta Se puede dañar tu carrera ¿Te pasó algo parecido En alguna fiesta? Sí, la verdad Por eso está trabajando En rap ¿Qué te pasó? Cuéntanos aquí por favor Bueno Están contando anécdotas Bueno Contando anécdotas Pero si una Como ese estilo ¿No? Algo como que haya marcado Algo Porque uno tiene Muchas anécdotas No, sí, claro Digamos que esa Esa fue brutal Fue hace poquito Estaba tocando Yo dije eso Pero claro La tarima O bueno Donde uno está Está a nivel de toda la gente Ok Claro, todo el mundo Tenía acceso Donde uno está tocando Y todo eso Entonces yo empecé A tocar normal Estaba tocando Cuando Claro Tú sabes que El sonido También lo perturba Uno Porque a veces Uno puede escuchar bien Pues no me refiero A escuchar bien Digamos Que Un retraso El retraso De la música Entonces digamos Siempre tiene un retraso mínimo Un segundo O milisegundos Que siempre es Digamos ganancia Para uno Claro, claro Entonces que pasó Una pérdida también Sí, bastante Una pérdida brutal Pero pues esta vez No fui como De la cabina Fue que pues Una niña se acercó A hablarme Y decirme Puedes colocar tal Y yo sí dale Entonces estaba a punto Porque pues Tú sabes que siempre Tiene como una Y dale Y dale Entonces como que Dijo No pues Espérame Yo ya la coloco Entonces cuando La fui a colocar Como que se metió Y me movió Un disco Un deck Claro Cuando Claro Eso sonó Un despelote ¿Cómo sonaba ¿Cómo sonaba El disc? Así como O 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 Tengo que decir Una cosa Como que le gusta Estar mejor El agua ¿No? Uy no No todo eso ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Cómo es que? ¿Le gusta estar El agua porque qué? Diga ¿Qué? No pero diga Porque es que Le gusta estar El agua Bueno es que Serguí No pero Diga lo que hizo Y diga que es chistoso ¿Le gusta el agua porque qué? ¿Le gusta el club ¿Qué? Sí ¿Cómo le queremos? Ay Pero entonces Le hace colocar la canción ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No pues me movió el de Claro Un despertó brutal Esto del mundo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey pirata! ¡Ey! ¡Vámonos! No estudió Que otro No estudió No pues Digamos que Uno Pueden La chica ¿Cómo arreglarlo? Ya intenté arreglarlo Ok O sea uno lo arregla casi al momento Ok Pero pues igual Uno que hay como que Uy no es que yo me imagino Estando en esa fiesta También me la aputado ¿Qué pasa? No pero digamos que Oigan Uno tiene que ser como digamos En ese tema profesional Entonces ¿Qué te pasa? Yo quise en ese momento Y me quedé mirándola Como que oigan ¿Qué le pasa? Y la corrí ¡Oh! ¡Pero no! La tiré la cara La atestuñé La arañamos Venga venga Dice años Dice años No Pero Si le han pasado tantos anectos A DJ Dice que ya está perdiendo el pelito Mira Mira Nada Y a Juancho ¿Cómo es un gremio De locutores De locutores O comunicadores El grave problema Checho Es que Por si saco el micrófono Sí Ahí hay empíricos Muchísimo Si hay empíricos Mire Que se paga La mayoría de profesionales Del periodismo en Colombia Ni siquiera son periodistas Son arquitectos Son Abogados Hasta De todo O sea La mayoría de gente Que está haciendo periodismo En Colombia Ni siquiera son periodistas En el caso del portillo También es así Entonces Eso da un problema Y el problema De que uno se gradúa También como periodista Y hay muy poca oportunidad En el gremio O si te la dan Te pagan muy poco O te dan muy pocas horas O te dejan un año Y al otro año Te cambian también por otro Por ejemplo Las prácticas profesionales Y esto no No es para Quitarle el sueño A nadie Que va a ser periodismo Ni nada Pero lo que Pero si va a ser periodismo Compre un taxi Es lo que se va Se va a ir ahorrando Para comprar un taxi No, no, no Pero si para no Para no Lo que se va a pasar Es que Usted va a tener Una buena práctica profesional Y usted le puede Meter la ficha Y todo Porque la mayoría De mis compañeros Lo han hecho Pero Estos cupos Vuelven a tener El otro año Para un practicante Y normalmente lo que pasa Es que No van a dejar Un profesional No, no van a estar practicantes Porque pues En sueldo Y en plata Es mucho más económico Y para los practicantes Le venden la ficha Entonces hacen un buen trabajo Siempre Y pues hasta que No se jubile Uno duro O sea que Yo que como tú Una persona practicante Yo creo que Le mete la ficha El primero Para que haya sido contratado Pero la empresa Te puede decir Listo No tengo un cargo En su profesión Pero le pongo ¿Cuántos estudiaron En tu cargo? O sea ¿Cuántos estudiaron En tu semestre? Con los que tú entraste ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? Sí, más de 200 Entraron y no salimos Como Ah, salimos Como 70 60 Marica No, salimos en el sentido De que nos grabamos De emoción Sí, sí, sí No salieron 150 De que se fueron En el segundo semestre Ya había la mitad ¿Y por qué se llegan? ¿No les gustaba? ¿O se llegaron cuenta? Pues muchos decían eso Que no les gustaba la carrera O que les gustaba otra cosa O que no era lo mío Y además que pasa también Con varias carreras Muchas veces tampoco No es la carrera O que es coge mal Sino también La institución Y si la vi No hubiera sido Si la vi son buenas DJ Si la vi no hubiera sido DJ ¿Qué hubiera sido? No, pues digamos que Travesti No sé Si es como Rosconcito Pero estamos mirando Que si es como Rosconcito No, pero ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? No, pues digamos Ahorita también Soy ingeniero de sistemas Hubiera sido ingeniero Ingeniero de sistemas Pero también Es algo que Sí, sí, sí Es duro Es duro Que tiene más salida ¿Qué tiene más salida? ¿DJ o ingeniero? Ingeniero de sistemas Ingeniero de sistemas Tiene más salida Pero, como todo Tiene su pero ¿Cuál es su pero? Porque hay gente que digamos Hoy en día Digamos Uno se da cuenta En las empresas Piden hasta un año Para cagar O sea, recién salió Y ya piden años Para cagar Y todo eso Es complicado Entonces Sí Sí pasa eso Pero digamos que Digamos Hay gente Digamos en el caso mío A mí no me gusta desarrollar ¿Sí? Pero pues yo sí Desarrollo Desarrollo De algunas De ciertas cosas Porque eso es lo que Ahorita está El desarrollo da plata Ahorita está Pero digamos que O sea En la parte de ingeniería De sistemas Hay gente Como digamos Ahí tiene todo su área ¿Sí? Digamos Ahí está La parte de infraestructura Está la parte Desarrollo Que es la parte Maldicho Programación Y esta es la parte En la que yo me enfoqué Que es de Bueno Seguridad informática Ah, también hay otro De base de datos Entonces digamos que Tiene sus aristas Sí, tiene como Cada su cosa Digamos Hay gente Tú no puedes preguntar A un desarrollador Venga ¿Usted sabe Seguridad informática? Es decir No O sí Pero sabe lo básico Como los documentos Que se pide En una oficina En una empresa O algo así Claro, claro Pero pues digamos Tú le pides Digamos En el caso mío Me dices Desarrollenme En cierto lenguaje Programación Yo no sé ¿Por qué? Porque digamos Yo me enfoqué Tanto en ciertas cosas Y ahí sí Ya tengo la ronda Bueno Me enfoqué tanto en eso Que obviamente Uno dice Que me perdió Claro Se refiero Se refiero a una anécdota Cada uno ¿Qué hora ha sido Si no fuera Che? Yo creo que hubiera sido Travesti Travesti No Era ya en la 19 Es otra carrera Que tampoco tiene Siempre me gustó Como algo ¿Qué travesti? Travesti No tiene salida Tiene mucha competencia Pero sí me gustaría Algo como No sé Como publicidad Como diseño gráfico Como No sé O indica que estoy En el ambiente De los profesores Pues porque trabajo En los colegios Me parece que enseñar Es chévere Ser un profesor No sé De arte De música Hasta de inglés Me parece que es chévere Es un trabajo Que no es tan pesado Tiene vacaciones Y pagan bien Pero Me parecería que pronto Si tiene paciencia Con los pedagitos No La docencia Pronto sí me hubiera gustado Pero me gustaría Algo que tenía que ver Con arte O ser tatuador O algo Eso sería como chévere Y que a mí Me hubiera desatado En ser profesor O también Realmente algo Como de producción musical Alguna vaina así Pero es que Mucha gente De pronto Ser como Creador de eventos Como logística Pues sí No sé Por ahí También puede ser No publicidad Funciona Pero logística Ya es más Como tener contactos Entonces Si es que Digamos Es que la vaina De logística Hay que mover Mucho contacto Contacto para Sí Para Para Logística Para Seguridad Los artistas Si no tiene que Tener contacto Del Del Representante Del artista Para O digamos No tanto el representante Sino digamos Alguien Digamos Casi ha llegado Bueno Y una última pregunta ¿Qué cargas son las que ustedes Olven Que ustedes dicen Yo no sería esto Ni por el putas Uy yo De hecho Yo no veo el derecho Ni por el putas Ni por el putas ¿Quién no sería más? ¿Ese sería una sección? ¿Ese sería una sección? Ni por el putas O el siguiente Porque sea Ni por el putas Ni por el putas Ni por el putas ¿Qué no ir a esto? ¿Qué no estoy? Marica Quisiera ni por el putas Soy policía No hay nada En contra de policías Pero no No me interesa Igual hay que estudiar Para hacer policías Yo tengo familiares Policías Yo digo una cosa Para mi familiares Que son policías Digo mil respetos Pero ni por el putas Soy policía Bueno ¿Y usted entonces Quien hace No por el putas Soy médico Por ejemplo Respeto a mi hermana Pero por el putas Soy ¿Por qué? Carga barato No, para ser A ver gente Atenderla todo el tiempo La carga horaria Los malos pagos Porque No, eso es una mierda No, que me duele Aquí Le abren malica Y el man todo podrido No, nada No tengo paciencia Para eso Una gangria No hay una espera Y también Por ejemplo Ni por el putas Sería médico forense O esos manes Los embalsamadores Ah, no No Sí, sí, sí Exactamente Sí Ni por el putas Yo sería Los que entierran No 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 Si quieres seguir continuando Escuchar Ni por el putas Si llegan en el siguiente podcast Que también vamos a subir Que también vamos a estar hablando Sobre eso Cerremos este Porque ya está sacando ahí el tiempito Y el siguiente Ya hacemos esa sección De Gracias oyentes Los amamos Ah, pero la última anécdota La última anécdota Yo arranco No, ustedes son mis invitados Ah, bueno Bueno, entonces Arranca y dispara DJ Dite Bueno, bueno Yo creo que los DJs Se sienten familiarizados Con esta anécdota Cuando uno va a tocar Siempre le van a pedir Cover a uno Siempre ¿Qué va? Sí, o sea ¿Cómo putas Uno tiene que pagar Cover Cover a tocar? O sea Tú entras al bar Y te cobra el cover El man de la traga Yo soy DJ No, no, paga Me ha pasado Es que yo a veces Llevo mis audífonos En una tulita Con esa cara Lleva ¿No estás diciendo? Ay, yo sí Pensando ahí Uy, no, me ha pasado Incluso ya más seguro También le ha pasado Parcelo mío Que también es DJ Y le pasó Me dijo Marica ¿Cómo putas? Tengo que ir a tocar Acaparce Y tengo que pagar Joder Y yo dije Parcel La primera vez Que escuchó eso Y yo nunca pensé Que me iba a pasar A mí Y me pasó Literalmente O sea A mí me afila Y nada más Áspera Y nada más Hijo de puta Y yo no Parcel O sea Para mi mamá Esa fila Venga Ya nombré El par de una Sí La publicidad Paca número 5 Esa es cuando La picha Lo cerraron En la cuarentena No, no, no me acuerdo No me acuerdo ¿El 85 o dónde? No, eso fue como Por la Chapinero 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 es bueno Chapinero Se rompe a ché Sí, pero Digamos Hay bares Que digamos Que no hay Conocen acá No, es inclusive Lo otro También que cometer Los bares Es complicado Que no le No dicen Venga Te da el DJ Va a venir Y le meten la foto Claro Entonces digamos Que por ese lado Va a decir Venga, usted se dice ¿Va a venir a tocar o qué? Entonces Por ese lado La mala para los bares Que cobran Coder a los DJs Sí Checho Otra cosa Otra cosa También hay bares Que le quitan a uno Los pantalones La virginidad Si le gustan Le quitan Le quitan una Por la uno Barra libre Sí Ya uno Ya tiene barra libre Ah, es que antes Normalmente le daban Barra libre Sí Eso porque No se ha tratado Borracho Es para uno No, me pasó Fue una Y era que Es la típica Que uno miente Para un puesto Y cuando le sueltan El puesto Uno no tiene Ni puta idea Que hacer Entonces Fue hace años En un restaurante Que yo llegué No, me pasó Eso en un restaurante Que yo dije No, porque yo era de putas Que yo venía Yo hacía Y cuando me pusieron A elegir la cocina Hermano Yo no sabía Ni dónde estaba Para Y ahí sí sentí El verdadero terror Y solo duré Ese día Y nunca más Volví Es que como eran Contratos No eran contratos Sino por turnos Uno le hacen las pruebas Y ya nunca más Volví Ni tampoco me llamaron Yo sabía que no me iban a llamar Pero por eso Fue tenso Y Poblito ¿Qué fue el hombre Detrás del micrófono? ¿Qué le pasó? Una así Vergonzosa Fue hace como dos años En Con Mundo Radio Transmitiendo para la Casa Azul Radio Un partido Una semifinal Entre Millonarios Junior Y claro Millonarios hizo gol En el último minuto Y pues estábamos transmitiendo Todos tranquilos Y estábamos casi perdiendo Cuando Gol Jue puta Gol Así En media radio nacional Marica Gol Jue puta Marica Millonarios No Obviamente El director Me miró con un culo De la transmisión Después Me regañaron Pero bueno Eso fue lo único Así como Vergonzoso Tras veces Les cuento más Pero así por encima De eso muchachos Sin más Cerramos este podcast Muchísimas gracias Por escucharnos Esto es Turada Tu Música Checho Lo van a escuchar seguidísimo Igual que Dite Obviamente Tanto su voz Como Las melodías Y las mezclas Que va a ser de aquí en adelante Con nosotros Y Chechito Pues usted sabe que Es su casa acá Bienvenido Gracias muchachos Besos La vamos a escuchar más seguido Muchas gracias Igual En la pandemita Vamos con toda Esto es Turada Tu Música Y hasta luego ¿Cómo lo viste? Estás escuchando Tu radio Tu música